Y ahora está la muerte, ¿oíste? Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado Tú este dinero me tienes enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy incocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Samy Usain Brindemos cuánto dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que tenemos Y a toda la baby que nos metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos los fardos, los fardos los body por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, esa es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rojo, ruego, tapé en el ropa chaleco La droga to'a pa' los tecos y tú te vas a morir como checo 200 mil en el cuello, los quilos, rojo y los sellos Le mandamos en el espresso y el talibó se cae el camello Draco pintable y butón, butón, la nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón y de peine de 30 yo tengo un vagón La ropa es de la cuarta generación, de comprar de 50 el tetón En el carco te pongo un millón y los gatos topaban casa del ratón Yo compré el panamera, panamera, acostamos mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero les quise un millón tanto preciso y intocable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Ven por la baby y te la mandamos Brindemos por los que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde tiene ninguno pa' ya competir Habría el tiempo de bali-rebir Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu casa le metemos, las cuentas nadie lo frenó Con los enemigos brindemos, la vida es directa y ya no nos caemos A ti ya escrito el billón, con ti se trajo a mi llevarlo un millón Nos corremos por la traición, yo enya película, no hemos de película Brindemos doble en el juego, estamos Limpiamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las baby que las matemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy instocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Karen Yo tengo mis soltados como Flamengo Seguir Brindemos por los carros que tenemos